Música Música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El del Doom ¿El del Doom? ¿Quiero caca? ¿El Mike? El Mike Abuelita Se se volteó Jajaja Quería cosquillitas en la panza Se volteó bien chido Jajaja Y con la música del Doom Se quedó más chido Por canto así con la música Jajaja Me saltó un chelpe Ah maldita sea como crees Según yo lo pasé Pues no mi siela Jajaja Andas Así me dijo El Forza Ay Digo ¿Y ese qué? ¿Qué? ¿Unda corriendo con un Puma? ¿En este nivel? No machos Fija tú los niveles de los güeyes Sí Y de nuestro equipo ¿Qué onda con esos? Nomás para desbalancear el equipo Jajaja ¿Qué es lo que es ridículo? Estaba entrando bien dentro de esos güeyes Jajaja ¿Qué onda Playground? Me parece DICE Pues yo también Que salieron No se puede Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Se ve bien cura como te caíste Sí, fue la segunda vez Se ve bien cura Se ve bien cura Se ve bien cura Me pase no me hace mucho el splash Jajajajajaja Maldita check La ventaja de ir al final es que ya nadie te rebasa Ahorita te das la vuelta Lo basis print Jajajajaja Jajajaja